Señoras y señores, está surgiendo una situación en los Estados Unidos relacionado a la variante Delta del COVID-19. Puede ser más contagiosa que la varicela. Los CDC alertan que la variante Delta del COVID-19 puede ser tan contagiosa o más que la varicela. Los hallazgos de una investigación de un brote en el estado de Massachusetts han llevado a las autoridades de salud de Estados Unidos a ponderar cambios en las recomendaciones sobre cómo el país combate esta epidemia, esta nueva variante, esta nueva evidencia que indica que la variante Delta del COVID-19 es tan o más contagiosa que la varicela, pudiera ser más peligrosa que otras variantes. Esto ha llevado a las autoridades de Estados Unidos a ponderar en los cambios, en las recomendaciones sobre cómo el país combate la pandemia, de acuerdo con documentos internos. Recomendar el uso de mascarillas por todos y requerir vacunas para médicos y otros profesionales de la salud está entre las medidas que están considerando los centros para el control y prevención de enfermedades en Atlanta, Georgia, de acuerdo con los documentos obtenidos por el diario The Washington Post. Los documentos parecen ser tema de conversación para que el personal de los CDC se utilice para explicar los peligros de la variante Delta y de las infecciones post vacunación anotada en una sección. Está la frase reconocer que la gente ha cambiado. Ahí está la frase al recomendar que las personas vacunadas vuelvan a usar mascarilla en interiores en áreas de alto nivel de infecciones. Los CDC dijeron esta semana que nueva evidencia muestra que las infecciones provocan post vacunas pudieran ser tan contagiosas como las de las personas no vacunadas. Así que señoras y señores, todo esto está surgiendo, el tema de conversación allá en los Estados Unidos de América. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos que tener las mismas previsiones. Aquí hay, ya se perdió la cuenta de cuántos casos de la variante Delta hay diagnosticados aquí en la isla. Por tal razón, aunque usted esté vacunado o vacunada, debe utilizar la mascarilla en espacios cerrados o de alta concentración de contagios. Me parece que hay que tomar previsiones en esto. Es un boletín que está rompiendo ahora. Lo dijo Junior Muñiz en F Radio. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-914-8289.